Yo soy selectora, yo selecto banano. Casi la mayoría de selectoras son mujeres, son mujeres. Ahí hay que trabajar con cierta cantidad de gente para cierta cantidad de cajas que hay que sacar de banano. Ahí se trabaja con menos cantidad de selectoras y tenemos que sacar gran cantidad de cajas. Es decir, como para tres carros, que son tres mil y resto de cajas de banano al día, se utilizan solo seis personas. Es un trabajo muy cansado. Hace poco tuve que tener un pase para linza, le dice aquí, porque tuve una reacción a un químico que se usa en las manos. Y me dijeron que si yo, que día pase, me quitaban una vagina que tengo de lavar la planta. Cuando ella se dio cuenta que yo estaba embarazada, se enojó mucho, se molestó. No me lo dijo a mí, pero sí se molestó. Yo le dije que tenía que ubicarme a otro lado porque no podía estar ahí, ya que vomitaba constantemente y tenía náuseas por el embarazo. Entonces él me mandó a hacer un trabajo que no se puede hacer porque podía abortar, que es el paneo, clasificar fruta. Y me mandaba donde habían químicos, no podía estar ahí. Y ahorita no tengo pareja, soy madre soltera. Y sí es bastante duro porque ya tengo niños en el colegio. Yo salgo de mi casa a las cinco y media de la mañana y muchas veces regreso a las seis y media de la tarde. Ya la bebé, que tiene 11 meses, ya está dormida. En mi finca, solo yo, soy afiliada. Pero ellos tienen miedo. Miedo porque los mismos capataces o patronos se han encargado de meter miedo. De que si tú te afilias, no le doy trabajo a tu mamá. No le doy trabajo a tu papá, ni a tu hermano, ni a tu hijo. Entonces ellos tienen miedo de que no les den. Ellos me dicen a mí, ay, como usted no tiene quien venga a trabajar aquí, entonces por eso usted lo hace. Y dice, en cambio yo tengo hijos, van a venir a la bananera y no les van a dar. Entonces por eso no lo puedo hacer. Gracias. 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 Gracias.